Continuamos informándoles sobre el caso de la actriz doña Yolanda Ciani en Paz Descanse. Más adelante estará con nosotros la mujer que acusa a Luis Alberto Romeo Ciani, el único hijo de Yolanda, hijo carnal, de violencia. Su nombre es Alejandra Muñoz. Pero antes, aunque Luis Alberto negó todo aquí sentado, escuchemos otros audios que podrían probar otra cosa. El pasado 3 de septiembre, el mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto tras el fallecimiento de la señora Yolanda Ciani, actriz que dejó grabado su nombre en la historia del cine y la televisión de nuestro país, cuyo compromiso con el gremio artístico estuvo latente, pues en su momento también cumplió con cargos como parte de la directiva de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes. Sin embargo, la confirmación de su partida fue la punta iceberg que dejó al descubierto lo que, a decir de testigos, fue un calvario para la actriz durante sus últimos años de vida. Sufriendo de maltrato, presuntamente, de parte de su hijo Luis Alberto. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación en contra del presunto culpable. Luego de la denuncia interpuesta por dos personas que aseguraron las agresiones físicas que sufrió la señora Ciani en manos de su hijo pudieron desencadenar el deterioro de su salud llevándola hasta la muerte. Aunque Luis Alberto negó categóricamente los señalamientos, de nueva cuenta y de primera mano le mostramos audios que contradicen su dicho. Escuche usted el trato que Luis Alberto aparentemente da a Alejandra Muñoz, quien consideró a la señora Yolanda como su madre. Si eso es pasta para cuatro personas, va a ser ch***a a toda la vida. Y si eso es sopa de frijol, sal con frijol, vete a la vera. Frijol blanco de Pascuaro. Ch***a a su madre. Ch***a a tu madre. Y dile a Ana que ch***a a su madre por no revisar las cosas. Si son todos, híjole. Por eso ya me estoy yendo. Estoy con tus contraseñas. Ya, ya voy. Ya sé, ahí voy. Aguántame. Aguántame, aguántame. Está comiendo la señora. Un segundo. ¿La señora coma contigo? También. Sí, ahorita. ¿La señora coma contigo? Sí. ¿Se toma el fuego ch***a? Sí, claro. ¿Tu culpa? Sí. ¿Ya llévatela? ¿Ahorita? ¿Ahorita me la llevo? Ahorita. Ya. Ya, ahorita. 10 minutos contados, usted te dice. Órale. ¿Y que no te largas, ch***a? Sí. Pero cuando dice la señora, se refiere a su madre. Qué horror. Pero mira, no, obviamente por un respeto a la audiencia, no podemos pasar la cola de majaderías e insultos. A lo mejor cuando estás discutiendo, así lo decimos, pero insultar a la mamá, a tu propia mamá en estado ya muy vulnerable, muy... Tu mamá. Ya muy mal, muy frágil la señora insultarla de esa manera. No hay justificación. No hay justificación en la faz de la tierra para hablarle así a tu propia madre en mi punto de vista. Ni a tu madre, ni a ningún familiar. Creo yo cuando llegas a los insultos, es porque obviamente no tienes buen control, a todos se nos ha ido, pero ya cuando es un familiar es algo ya más personal, es algo más agresivo. En este caso estamos hablando de quiera o no quiera él, ella es su hermana. Y referirse así a la hermana, tener estos insultos, decir esta parte de que se pudra, que... Tu mamá. En verdad, eso habla de un corazón inexistente, sentimientos vacíos y de una persona que, pues bueno, si así se expresa verbalmente, pues me imagino por qué lo graban, porque seguramente se pondrá muy agresivo a nivel físico. Y aquí va a estar, hoy va a estar ella aquí, 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 aquí en vivo, Alejandra Muñoz, y hay mucho que preguntar. Sí, hay mucha agresividad, mucha violencia, porque además delimita estos 10 minutos para que saquen de su vista a su propia madre, de por sí, alguien que está atendiéndola para que coma. Dice, 10 minutos y no te saco de aquí. Va, cuéntanos, 10 minutos. Yo entendí, bueno, 10, 3, no es que sea, o sea, al final es el tiempo que está delimitando para que se cumplan las órdenes que él está dando, que además son absurdas porque si la señora que su madre está comiendo, pues tiene que terminar de hacerlo y tiene que estar en un lugar en paz, no violentada por su propio hijo. Ahora, se había hablado de estos golpes y de las agresiones hacia su propia madre, lo cual no podemos asegurar, bueno, lo tendría que hacer la autoridad, pero pues nos haría sospechar que sí es un hombre bastante violento por lo que escuchamos. Yo no podría decir, por lo que estamos escuchando, si es un episodio de violencia o es un problema de alguien violento, pero miren, aquí va a estar Alejandra que va a traer un testimonio y que además está por lo que vemos sustentado con estos actos. Fíjate lo que le dice, váyanse a la ver, ya sabe qué, pues ya da pero ya tres minutos contados desde este instante y si en diez no te largas, te saco. Ah, ya, entonces sí dijo los tres y los diez, pero bueno, da igual, o sea, el punto era que está siendo muy agresivo. Chifla, así chinga, chinga, pero ya no te aguanto, dice aguántame, aguántame, está comiendo la señora un segundo, pues la señora contigo que se enferme el estómago y que se pudra y que todo es culpa diciéndole esto a su mamá. Que se pudra tu mamá, es tu mamá. Esta persona vino aquí en esta sala y dijo algo que en ese momento sonaba contundente, no, ilegalmente, aparentemente lo es, el resultado de los exámenes de la necropsia a la señora Yolanda, pues era que su muerte fue natural, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué la duda? ¿Por qué tantos audios y demás? Alejandra va a estar aquí en de primera mano porque llegó la fiscalía el día del sepelio, llegó al velor el momento en que la iban a cremar, detuvo todo, empezó investigaciones y la enterraron para tener la posibilidad de exhumarla en dado caso de que las investigaciones continúen. y Luis Alberto Romeo Ciani y yo estudiamos en la misma preparatoria hace muchísimos años, entonces, alguien dijo, es que es amigo de Gustavo, no, no es mi amigo, fue un compañero de la preparatoria hace más de 40 años, pero mi obligación informativa es con la verdad y con ustedes, el público. Y tener todas las versiones, ya tuvimos una, el día de hoy viene otra, que esta otra versión, en el caso de Alejandra, por lo menos viene un poco más sustentada con audios, tratando de demostrar la verdad que está de su lado. Ella viene con esta preparación, Alejandro, cuando vino aquí fue el dicho de él, pero finalmente aquí siempre ha sido un foro abierto para todas las partes, porque jueces no somos, periodistas lo somos y nuestra labor es investigar y presentar a la gente también. Oye, y hubo una denuncia de hechos de Alejandra después de la muerte de Yolanda. Entonces, vamos a ver qué ha sucedido con esta investigación. Lamentable. Y aquí, mire, no se mueva porque lo tendremos todo.